¡Baila! ¡Captural! ¡Sambor! ¡Baila, amor, sabor! ¡Captural! ¡Baila, amor, sabor! ¡Baila, amor, sabor! ¡Baila, amor, sabor! ¡Sambor! ¡Sambor! ¡Baila, amor, sabor! ¡Sכשיו! ¡Baila, amor, sabor! ¡Favor! San Miguel y Pagador Los centralistas Fuerza y devoción ¡Oléo! Nena soy cor Oléo Le encorro Oléo Dame tu amor Oléo Centralista soy ¡Cru! ¡Oye tú le grita! ¡Baila conmigo! Mil años yo viviera, mil años yo te quisiera, sin mi talento. Tu piel morena sabora, tierra mojada, tus ojos color de miel, botas del panal. Eres como una mañana llena de sol, como la rueda que gira, sabes bailar. Entre tejida tu trenza quieres volar, tu cuerpo enruja la danza del caporal. Cholita, déjame entrar, en palma, Cholita, déjate amar, quiero ser el jardinero de tu locura. Cholita, déjame entrar, en palma, Cholita, déjate amar, Cholita, déjate ser tu felicidad. ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! La siembra de una fiesta grande Canta la ñufla de un caporal Entre la gente Él la descubre La cochalita piel de rizal En Urcupiña para la Virgen Huele la concordia del carnaval La cochalita piel de rizal Porque tú te vas Márchate de aquí Déjame vivir en paz Márchate de aquí Tú ya no sabes querer Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Será solo para mí Tú ya no sabes querer Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!